Y te digo que el día se presta para unos waffles Si, que rico, con mucho topping, con muchas cositas ricas arriba Hoy es jueves, Luqui Hoy es jueves Es momento de recibir a la super heroína de las mañanas de la TV Mendozina Perla al rescate con todos ustedes Vamos Perla 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 Eso Eso, quiere, quiere, quiere No, por favor, errores del pasado hay que aprender, te vas a marear Si, es verdad Te vas a marear Escuchó a Clarita, que sabe Perla 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 Te dije que te ibas a marear, no te veo tan mareando No, 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 no Gracias Clarita, gracias Hay que aprender de los errores del pasado, Perla Pero es que es el único momento en el que corro como super heroína por el día ¿Y qué prefieren, que lo haga acá o por el parque? Por el parque Por el parque Por el parque A todos los que están del otro lado Nos vemos hoy en el parque central Voy a estar corriendo Si ven una calecita es por la batida Claro que sí Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todos mis queridos televidentes Hoy vengo a hablar lento porque estoy agitada Ya veo Si querés agua caída Lo que pasa es que estaba en casa Miré el reloj Dije, ah, para la rescate Y empecé a correr Correr, correr, correr ¿Por qué no volar? Si tenés tu capa más Lo que pasa es que tengo que contar algo importante Se me ha vencido el carnet para volar Tengo la capa Ah, hay que renovar Claro Carnet de piloto Entonces, bueno Tuve que caminar y taparme con la capa nada más Porque bueno, bueno ¿En qué departamento vivos? De la ciudad de Mendoza Clarita Llevamos dos años Vivo acá al frente Ah, en la C No, porque ella cree que está disociado Perla super heroína y Perla vecina Capaz que tiene una cueva como Batman escondida en otro lugar Ah, me gustó, me gustó Tengo una cueva Tengo una cueva acá al frente Tengo una cueva La gran velocidad No, yo te pregunto Porque podemos aprovechar el espacio aire Para pedirle a la Muni Que te gestione un turnito para renovar el carnet Me gusta Aprovechá tu fama, tu exposición Perla Para entender un carnet Necesito por favor un carnet Sí Escuela de super héroes Super heroínas de las Ceras Necesito renovar el carnet de capa Me encantó carnet de capa Suena bien, suena bien carnet de capa Entonces, por favor Si alguien sabe a dónde tengo que dirigirme Los espero en Ciudad Perla Gótica Perla Gótica Es bueno Es bueno Ahí digo en Perla Gótica Con mi ayuda de Flash y Eva Y hoy no vengo a solamente decir cosas sin sentido Vengo a mostrarles Chicos, yo me voy a buscar Es sincera por lo menos Yo me voy a buscar Porque va por las ramas El que está del otro lado dice ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Yo también me lo pregunto Ayer miraba el programa del 25 de mayo Y me reía sola Del traje, el frío La emoción, el locro Estaba riquísimo ¿Qué hermoso día pasamos a ver? Lo pasamos muy lindo ayer Estoy melancólica del día de ayer Pensé que hoy había quedado un poco de locro Pero veo que no No, la cosa es locro Y bueno Escúchenme una cosa Traigo información Traigo ahí para que se derritan de amor Mirando la pantalla Con dos perritos que están buscando adopción Así que mi querido productor Podemos ver las imágenes Dale Yo les quiero contar algo Ese no es el nombre No es que se llama hembra Es hembra Es hembra Y les quiero contar que si observan Esta cachorrita está sentada en un plato Para que visualicen el tamaño que tienen Les voy a contar un poco Esta cachorrita la encontró Romy Ruiz Que ahí está su Instagram Por si se quieren contactar con ella El de tu manager Y también está el Instagram de mi manager Porque lo estuve compartiendo en mis redes Y ya vimos en adopción una cachorrita Que se llama Que se llama Le puso a la cachorrita Y es la cachorrita ahora de alegre Así que una niña que está súper feliz Pero es otra, no es la de la foto No es la de la foto Es la hermanita Pero bueno, ella también está buscando una casa Es muy pequeñita Entonces no tiene todavía las vacunas Y no está castrada Pero voy a decir algo muy importante Si alguien desea adoptarla de una forma responsable Yo me voy a hacer cargo de la vacunación Ni de la castración Ay, más al rescate que nunca Muy bien Porque es chiquitita Es como el bebé Yoda Mira las orejitas Lo amo Bueno, ese podría ser un buen nombre Yoda Yoda, me gusta Ahí está, la hemos bautizado Yoda Me gusta muchísimo La Yodina Bueno, así que ya sabes No está todavía vacunada ni castrada Porque es muy peque Pero si a vos te interesa Yo me hago cargo Me hago responsable De castrando Muy bien De esos primeros meses Que necesitan la vacunación Pero miren el tamaño que tiene Chicos Está en un plato Es mini truguri Es mini Muchiquita Y una genia Romy Que encontró Eran cinco cachorritos Y ella, bueno Ya ha dado a tres En adopción Lo estuvimos difundiendo Por distintas redes Por distintos espacios Así que estoy muy contenta Y obviamente también Tiene un hermanito Que está buscando una casa Qué lindo Mirá Imagínate que te tomas los dos Dos por uno Dos por uno en Yodas A ver Mirá lo que es este Precioso Sus orejas Morfo Mirá esa carita Son muy bellos Es muy bello Es muy bonito Su mirada Su mirada Es cachorritos chiquititos Chicos Tienen días Romy los encontró Muy pero muy bebés Y bueno Ella los ha cuidado Los ha tenido en su casa Pero bueno Por supuesto No se puede quedar Con los cachorritos Porque ella ya tiene Más animales En su casa Así que miren Sería lo mismo Si alguien lo quiere adoptar Me puede escribir Le puede inscribir Al Instagram De mi manager Magu.terranova O a Romy Ruiz Bajo Ahí está Mirá Mirá la mirada Por favor Separados al nacer Como dos gotas de agua Es precioso Chicos Es muy pequeño Yo lo miro Y me da mucha ternura Además Mirá lo que sería Empezar De cero Con un cachorrito bebé Que lo podés Como educar Siempre te traigo Por ahí perritos O perritas Que ya son más grandes Estos son unos bebitos Bebitos Así que bueno Espero que podamos Encontrarles un hogar El que los adopte El que los adopte Por favor Pónganle Yoda Sí Sí Eso va Lo vamos a poner Como requisito Como requisito Y ahora traigo Otra noticia No tiene que ver Con la adopción Tiene que ver Con un pedido De ayuda Se contactó Con nosotros Celeste Porque lamentablemente Ella hace unos días Encontró Abandonada Una perra Que acababa De tener Cachorritos Y qué pasó Con esos cachorritos Hacía mucho frío Y las chicas Agarraron Son dos personas Dos chicas Agarraron Y se llevaron Esos perritos Y los tuvieron Que llevar A la veterinaria Qué pasó Lamentablemente Varios de los hermanitos Pasecieron Otros Están en un refugio Les voy a mostrar El momento En el que ellas Encuentran Los cachorritos En el estado En el que estaban Esa es la mamá Que la habían abandonado O sea Se ve que era Una perra Que tenía un hogar Y al estar Preñada La abandonaron Ahí están Los cachorritos Y resulta Que ya han podido Dar en adopción A cinco cachorros Otros cuatro Lamentablemente Fallecieron Hace unos días Por la situación De cuando nacieron Pero qué sucede Mariel Holguín Que es la dueña Del tránsito Donde estuvieron Estos cachorritos Los llevaron A la veterinaria Y les ha quedado Una deuda Muy grande Deben mucho dinero Pero mucho dinero Las chicas Me pasaron Por supuesto La factura Para que veamos Que esto Es real Entonces Están pidiendo Colaboración Piensen Son dos personas Que encontraron Se encontraron Con esta situación No quisieron Dejar que murieran Estos perritos Entonces Ahí tenemos Lo que ellas Tienen que pagar Ahí está El alias Por si alguien Quiere colaborar Porque la deuda Es muy grande Son casi Es más de Cien mil pesos Ahí no se alcanza A ver La parte de abajo Sale Son más de Cien mil pesos Los que ellas Tienen que pagar Entonces Ahí está el alias Por si alguien Quiere colaborar Porque a cada uno De los perritos Tuvieron que llevarlos Estaban muy delicados Más de diez mil pesos Cada perrito Para que se den una idea Así que bueno Por favor El alias Es Celeste Celeste Ahí está Perdón Ahí lo está Celeste YZ Exactamente Bien Así que por favor Si alguien puede colaborar Sería re importante Porque bueno Ellas lo hicieron De todo corazón Porque encontraron Se encontraron Con esta situación Y bueno Lo compartimos también Porque no solo son Los perritos Que están buscando Una casa Sino también Hay personas Que dan Lo que no tienen Para poder ayudar A los perritos En situación de calle Bueno Ayudémoslas A las chicas A ayudar Entonces Ya que uno quizás No puede hacer Esa tarea De llevarse Los perritos A casa Y demás Con un aporte Solidario Económico Bancamos a las chicas Que han hecho Esta noble tarea Claro que sí Así que bueno Les mando un beso Un abrazo re grande Porque Ese compromiso De ver una vida Y no dejar Que murieran Estos cachorritos No mirar para el costado Exacto Mirar para el costado Involucrarse Con lo que está pasando Yo por ahí Voy por la calle Y veo los autos Que los perritos Intentan cruzar Y los autos pasan Seamos más Empáticos Empáticos Más cuidadosos También A la cantidad De perritos Que por ahí Va al costado De la ruta No, no Me pone muy triste Así que bueno Les agradezco Les agradezco muchísimo A todas las personas Que colaboran Vos Clary También has rescatado Varias veces Algunos perritos Los has cuidado Sí, sí Me acuerdo del año pasado Perrito moribundo Que encuentro Me lo levanto En el auto Y ahí va a estar Mi mamá muy contenta En mi casa Pero no Toda la familia Se re involucra En cuidar animales Y después entregarlos En adopción Es que es re importante Y les cuento Hay personas Que ya están escribiendo Al whatsapp Por los cachorritos Son de tamaño pequeño Así que Escribime a mi instagram Perdón Al instagram De mi manager Mago.terranova Así conversamos Y te cuento bien Sobre estos cachorritos Que están en adopción Pero si ya estás ahí Ya los viste Ya te enamoraste Escribime Dale Pórete la fila No te vayas a hacer Al chante Mirar por otro lado Lucas Vos tenés manager Yo no No, yo no Estoy muy lejos De tener un manager Me parece que es muy topísimo Tener un manager Es demasiado Habla con mi manager Ahí está el instagram De la manager Ahí está la manager Es Agustina Terranova La manager de Perla Bueno Le maneja la cuenta Claro Esa es mi manager Que ven que Tiene 2800 seguidores Yo pienso que mi manager Podría llegar a los 3000 pronto Pero bueno No voy a Con un sorteo Mira Ladri Ladri Trepa trepa la santa rita Bueno nada Bueno Muy bien Hablemos de plantas Ahí viene todo el tema Del vivero Que bonito No de verdad Gracias Y quiero decirte algo Lo del instagram Es una broma Pero lo queríamos poner Porque Por suerte Me están Se cada vez Están comunicando Más personas Para pedirme ayuda En difusión De animales De animales que están perdidos O animales que se están Buscando un hogar Así que escribime Escribile a mi manager Es muy simpática Te va a responder de toque A veces no tiene con quien charlar Y se queda charlando Con cualquier persona Que le escriba Así que Atente ahí A hablar con el manager Para mandar info Que bueno La idea de esto Es poder Visibilizar Y ayudar a todas las personas Que lo necesiten Muy bien Perla Gracias Perla Gracias por venir A ustedes Y ojalá se concreten En esas opciones Claro que sí Y les voy a decir algo Que no les digo hace mucho Ayer vi el programa Los quiero mucho Nosotros también Te queremos Te queremos Ya nos dimos el abrazo Del jueves Así que Está todo dicho Te queremos Tenemos que hacer Un abrazo